El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, hace la invitación a la comunidad tulueña para participar de una brigada de salud oral que se estará realizando el sábado 8 de junio. Estamos invitando a la comunidad en general y particularmente a los habitantes del barrio Bosques de Maracaibo para que asistan a una brigada de salud oral que vamos a hacer en compañía de la clínica odontológica Dental Design que está ubicada en el barrio Rubén Cruz Vélez y que vamos a hacer una jornada donde vamos a obsequiar de la mano de esta clínica una atención a la comunidad tulueña y bueno, invitarlos para que nos acompañen en esta actividad y que puedan disfrutar de lo que vamos a hacer que es completamente gratis. Niños, adolescentes y adultos sin importar edad pueden asistir a esta brigada. Sin importar su edad porque los profesionales que tiene esta clínica son profesionales de alta calidad y que están supremamente comprometidos con hacer una labor social en nuestro municipio y que hemos desarrollado esta actividad juntos precisamente para convocar a la gente que pueda participar de eso y se pueda beneficiar de los servicios que ellos prestan a la vez que puedan conocer sus diferentes productos, servicios y bueno, sacar adelante esta empresa de nuestra ciudad para que puedan prestar así mejores servicios a los habitantes de Tuluá. La clínica odontológica Dental Design, empresa tulueña, se une al precandidato en esta bonita labor. Queremos invitar a toda la ciudadanía tulueña para que este sábado 8 de junio nos acompañe en esta gran brigada de salud agradeciéndole a Marcos Arbeláez por la invitación para hacer esta gran labor social por todos nuestros adultos, niños, nos pueden acompañar todos los barrios al de años, nos pueden acompañar ese día. Vamos a estar de 8 y media hasta las 3 y media de la tarde, vamos a estar obsequiando profilaxis, que es la higiene oral, aplicación de flúor, sellantes, todo es totalmente gratis para ustedes, para que aprovechen ese día y nos acompañen ese 8 de junio. Marcos se une a una clínica especializada que cuenta con los mejores profesionales en la salud oral para garantizar un excelente servicio a la comunidad del corazón del valle. Dental Design cuenta con todos los servicios de odontología general, especializada como el ortodoncia, cirugía maxilofacial, estandodoncia, periodoncia. Nosotros tenemos todas las certificaciones, estamos habilitados por la Secretaría de Salud, que es lo más importante que le recomendamos a todos los pacientes que revisen. Arbeláez también se evidenció muy emotivo por el cariño que los ciudadanos le han manifestado en su campaña. Estoy contento porque hemos venido avanzando, recorriendo el municipio, andando los diferentes barrios de Tuluá, hemos visitado ya algunas veredas y ya vamos a empezar a hacer el recorrido en nuestra zona rural. Andamos muy felices en el proceso de recolección de firmas porque hemos venido avanzando. La gente nos manifiesta un apoyo, incluso curiosamente en el estadio me encontré varias personas que me dijeron, chévere, qué bacano que estemos haciendo este proceso. Y bueno, feliz y orgulloso y diciéndole a todos los tuluños que vamos a seguir avanzando en el proceso de este movimiento ciudadano, diciéndole a la gente que aquí hay un proyecto de ciudad que quiera hacer las cosas bien y bueno, aquí vamos con toda. La Brigada de Salud Horales se realizará el sábado 8 de junio en las canchas de fútbol Jordanel y Herbeláez, del barrio Bosque de Maracaibo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!